tenemos disponible de brycreation este primer mate viene en su nueva presentación es un rolón aquí lo tenemos es de este tamaño minimiza los poros así deja un acabado libre de brillo y dura durante todo el día ya lo encuentran disponible es mate y viene en presentación de el rolón